¡Buenos días a todos! Estamos saliendo rumbo al Pampa Fets 20.10 Impresionante, impresionante, un despliegue loco Son las 7 de la mañana, un día fresquito Por unos 15 minutos más no vamos a tener calor Y aprovechando la fresca con la cocinera, con el carpo Nos vamos a la Pampa, Ciudad de Santa Rosa Pampa Fets 20.10 con los premios de Doye Y bueno, ya veremos qué pasa